En un nuevo y dramático giro en las tensiones militares entre potencias globales, el ejército de los Estados Unidos lanzó un ataque devastador contra un crucero de guerra ruso en el Mar Negro, provocando el hundimiento del buque y la pérdida de más de un millón de toneladas de proyectiles que Rusia había adquirido recientemente del gobierno de Corea del Norte. Este ataque, que representa un golpe militar y logístico de proporciones significativas para el Kremlin, podría tener consecuencias impredecibles en un escenario geopolítico ya marcado por la inestabilidad y la escalada de hostilidades. El hundimiento del crucero, descrito como uno de los buques insignia de la flota rusa en el Mar Negro, ha dejado a Moscú no sólo con una pérdida importante de su capacidad de proyectar poder en la región, sino también con una carencia crítica de municiones para sostener sus operaciones militares en Ucrania y otros frentes. La pérdida de un millón de toneladas de proyectiles representa un golpe severo para el esfuerzo bélico ruso, que ha estado luchando por mantener una línea de suministro estable en medio de las crecientes sanciones internacionales y la presión militar constante por parte de Ucrania y sus aliados occidentales. El ataque estadounidense, que según fuentes del Pentágono fue realizado con misiles de precisión lanzados desde un submarino, ocurrió en la madrugada del viernes, mientras el crucero ruso navegaba en aguas internacionales del Mar Negro, cerca de la costa de Crimea. El crucero transportaba una carga masiva de proyectiles de artillería y municiones, cuya adquisición había sido recientemente negociada entre Rusia y Corea del Norte, en un acuerdo militar secreto que ahora ha sido puesto en el centro de la atención mundial. Según las fuentes militares, el ataque fue coordinado con precisión para por arma asegurar la destrucción total del buque, evitando daños colaterales y garantizando que el armamento a bordo quedara completamente inutilizado. Las imágenes satelitales muestran que el crucero fue alcanzado por al menos dos misiles, lo que provocó una explosión masiva a bordo antes de que el barco comenzara a hundirse rápidamente. Se estima que la tripulación rusa del crucero, compuesta por más de 500 marineros, también fue gravemente afectada, aunque hasta el momento el gobierno ruso no ha proporcionado detalles sobre el número exacto de bajas. El crucero estaba cargado con proyectiles de artillería de largo alcance, misiles balísticos y otros sistemas de armas avanzados que habrían sido cruciales para las operaciones rusas en Ucrania. Según fuentes del Departamento de Defensa de EE UU, la adquisición de estos proyectiles de Corea del Norte era parte de un esfuerzo desesperado por parte de Moscú para reabastecer sus arsenales, ya que las sanciones internacionales y las dificultades en la producción doméstica han dificultado la capacidad de Rusia para sostener su maquinaria militar a gran escala. El hundimiento del crucero y la pérdida de más de un millón de toneladas de municiones es un golpe logístico devastador para Rusia, que ya estaba enfrentando dificultades en mantener el flujo constante de armamento hacia las líneas del frente en Ucrania. Durante meses, Moscú ha luchado por mantener su capacidad de respuesta militar ante la intensificación de la ofensiva ucraniana, que ha sido alimentada por el suministro continuo de armamento avanzado de países de la OTAN. El material bélico adquirido de Corea del Norte iba a desempeñar un papel crucial en la próxima fase de la guerra en Ucrania, especialmente en la campaña de artillería intensiva que Rusia planeaba lanzar en los meses de invierno para retomar el control de áreas clave en el este del país. Con la destrucción de este arsenal, Moscú se enfrenta, Juan, a una situación crítica. No solo ha perdido una cantidad inmensa de proyectiles, sino que la capacidad de reposición de sus reservas está limitada por las sanciones económicas y las restricciones tecnológicas impuestas por Occidente. Según el experto en defensa global, Andrei Kozlov, la pérdida de este crucero no es solo una pérdida de un buque importante para la marina rusa, sino que es un golpe directo a la capacidad operativa de Rusia en sus frentes de batalla. La reposición de este tipo de proyectiles no será fácil para Moscú, especialmente en medio de las sanciones y los embargos. Esto podría obligar a Rusia a revaluar su estrategia militar en Ucrania y reconsiderar sus alianzas internacionales. Con el hundimiento de su crucero en el Mar Negro, Rusia ahora enfrenta una de las pruebas más significativas en su capacidad para manejar la situación militar y diplomática en la región. Las posibles represalias por parte del Kremlin son motivo de preocupación para la comunidad internacional, ya que una respuesta desproporcionada podría desencadenar una escalada directa del conflicto, involucrando a más actores internacionales y llevando a una confrontación directa entre las fuerzas rusas y estadounidenses. Una de las represalias más probables que Moscú podría considerar es una respuesta militar directa en el Mar Negro, con ataques a instalaciones y activos de la OTAN o de los Estados Unidos en la región. El Kremlin ha dejado en claro en múltiples ocasiones que considera al Mar Negro como un área de seguridad estratégica y no tolerará la presencia de fuerzas hostiles en la región. Un ataque de represalia podría incluir el uso de misiles balísticos o ataques aéreos contra barcos o submarinos estadounidenses, lo que inevitablemente aumentaría las tensiones. El gobierno ruso podría también optar por expandir sus operaciones militares en Ucrania, intensificando los bombardeos en las áreas más cercanas a las fronteras con los países de la OTAN, como Polonia o Rumanía, en un intento de mostrar fuerza y disuadir cualquier intervención occidental adicional. Sin embargo, según el analista militar Mikhail Dugin, una respuesta militar directa por parte de Rusia conllevaría graves riesgos. Cualquier represalia militar directa contra un objetivo de la OTAN podría llevar a una FAPRES a una respuesta conjunta y masiva por parte de la Alianza. Rusia estaría arriesgando una confrontación abierta que podría salirse de control rápidamente. Por eso, el Kremlin tendrá que sopesar cuidadosamente sus opciones antes de tomar una decisión tan arriesgada. Aumento en la guerra híbrida. Ciberataques y desinformación. En lugar de una confrontación directa, Rusia podría optar por intensificar su guerra híbrida contra Estados Unidos y sus aliados. El uso de ciberataques para interrumpir infraestructuras críticas en Occidente, como redes eléctricas, sistemas financieros y comunicaciones, ha sido una herramienta recurrente del Kremlin en conflictos anteriores. Un ataque de esta magnitud contra una pieza clave de la infraestructura militar rusa podría llevar Poinomamas a una nueva ola de ciberataques diseñados para desestabilizar las economías y sistemas de defensa occidentales. Asimismo, Rusia podría intensificar sus operaciones de desinformación a través de redes sociales y otros canales digitales, buscando influir en la opinión pública occidental para generar división política interna. Las campañas de desinformación podrían estar dirigidas a sembrar dudas sobre la legitimidad de las acciones militares de Estados Unidos en el Mar Negro y crear fricciones entre los gobiernos europeos y Washington. Alineación más estrecha con Corea del Norte e Irán. Tras el hundimiento del crucero y la pérdida de un millón de toneladas de proyectiles norcoreanos, es probable que Rusia busque reforzar aún más sus relaciones con Corea del Norte, así como con otros aliados no occidentales como Irán y China. El régimen de Kim Jong-un, que ha estado incrementando su colaboración con Rusia en los últimos años, podría proporcionar un suministro adicional de armamento y apoyo logístico a Moscú, al mismo tiempo que ambos países estrechan su cooperación militar y económica. Es posible que Rusia también intensifique sus relaciones con Irán, buscando el suministro de drones, misiles y otros sistemas de armas que puedan ayudar a suplir la brecha dejada por la destrucción de las municiones norcoreanas. La alineación con estos países permitirá a Rusia contrarrestar en parte las sanciones occidentales y continuar con su esfuerzo bélico, aunque hacha un ritmo mucho más lento y costoso. Posibles respuestas del gobierno ruso. En respuesta a la destrucción del crucero ruso en el Mar Negro, las opciones del Kremlin son variadas, pero cada una de ellas lleva implicaciones complejas tanto a nivel interno como externo. De acuerdo con analistas políticos cercanos al régimen ruso, las siguientes son las respuestas más probables que Moscú podría tomar. Escalada militar directa en la región del Mar Negro Una de las reacciones más inmediatas que podría tomar el gobierno de Vladimir Putin sería escalar militarmente en la región del Mar Negro. En este caso, Rusia podría llevar a cabo una serie de acciones militares dirigidas no sólo contra activos navales de Estados Unidos o sus aliados de la OTAN, sino también expandir su presencia militar en la región para fortalecer su control sobre las rutas marítimas estratégicas, alianzas reforzadas con Corea del Norte e Irán. El incidente también podría motivar a Rusia a estrechar aún más sus lazos con Corea del Norte, Irán y otros aliados no occidentales. Al perder una cantidad tan grande de proyectiles norcoreanos, es probable que el Kremlin busque rápidamente fortalecer su relación con Pyongyang y asegurar un nuevo suministro de armamento. Esto no sólo desafiaría las sanciones internacionales contra Corea del Norte, sino que también consolidaría una vez alianza militar que podría volverse más activa y visible. Además, Irán ha se emergido como un socio militar clave para Rusia, suministrando drones y otros sistemas de armas a Moscú para su uso en Ucrania. A medida que las tensiones con Occidente aumentan, Rusia podría profundizar esta cooperación, creando un frente común que desafiaría las políticas de sanciones y contención lideradas por Estados Unidos. Al reforzar estas alianzas, el Kremlin podría mantener un flujo continuo de armas y recursos militares esenciales para su campaña en Ucrania y otras operaciones, contrarrestando las restricciones impuestas por las sanciones occidentales. Posibles acciones de Estados Unidos. Una estrategia más agresiva. Desde Moquemoslado estadounidense, el ataque contra el crucero ruso en el Mar Negro podría señalar una nueva etapa en su enfoque estratégico hacia Rusia. Aunque el Pentágono ha intentado minimizar el incidente aludiendo a una sacción defensiva, es evidente que este ataque marca una escalada en la respuesta de Washington a las actividades rusas en la región. Ante la destrucción del crucero, Estados Unidos podría adoptar una serie de nuevas acciones que intensificarían aún más la presión sobre el Kremlin. Refuerzo de la presencia militar en Europa del Este y el Mar Negro. Una respuesta probable de Washington será reforzar su presencia militar en Europa del Este y en la región del Mar Negro. Estados Unidos podría desplegar más activos navales y aéreos en las cercanías de Crimea y las bases de la OTAN en países como Rumanía y Bulgaria, con el objetivo de disuadir cualquier represalia rusa en la región. Esto serviría no sólo para proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos, sino también para garantizar la seguridad de sus aliados en el flanco oriental de la OTAN. Además, un despliegue más visible de fuerzas militares en la región enviaría un mensaje claro a Moscú de que Estados Unidos está preparado para proteger sus intereses en el Mar Negro y no permitirá que Rusia domine esta área geoestratégica sin oposición. Apoyo militar incrementado a Ucrania. El hundimiento del crucero ruso podría ser también una oportunidad para que Washington intensifique su apoyo militar a su Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha sido uno de los principales proveedores de armamento y asistencia a Kiev. Y este incidente podría justificar el envío de armamento más avanzado, como misiles de largo alcance o sistemas de defensa antiaérea de última generación, para ayudar a Ucrania a defenderse de las agresiones rusas. Según el analista de defensa John Herbst, Washington podría aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a Moscú. cualquier intento de represalia solo reforzará el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Esto podría incluir el suministro de armas que hasta ahora no habían sido consideradas para evitar una escalada, pero que ahora serían necesarias para mantener la presión sobre Rusia. El ataque de Estados Unidos al crucero de guerra ruso en el Mar Negro marca un punto de inflexión en el conflicto global entre las grandes potencias. Las represalias por parte de Rusia, ya sea a través de respuestas militares directas, ciberataques o una intensificación de su guerra híbrida, podrían desestabilizar aún más la situación y aumentar el riesgo de una confrontación abierta entre las fuerzas de la OTAN y el Kremlin.